Nuestras voces, un espacio para conocer más de nuestra gente, nuestra cultura, nuestra tradición, empezamos. Nuestras voces, un espacio para conocer más de nuestra gente, nuestra tradición, empezamos. Una de ellas es Movilidad, que ya empezó la matriculación vehicular y la revisión técnica. En este programa conoceremos más a fondo cómo operan estos servicios y además vamos a presentar todas las acciones que adoptó la Empresa Pública de Movilidad del Cantón Cayambe ante la pandemia. La Empresa Pública Municipal de Movilidad, desde este año de acuerdo a sus competencias y a las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito, ha iniciado la revisión técnica vehicular como requisito para poder matricular a los vehículos y de cierta manera garantizar la operabilidad de los coches que circulan en las carreteras del Cantón y del país. Con éxito se realiza esta revisión y para conocer más detalles sobre este proceso, nuestro equipo ha realizado un informe desde la Empresa Pública de Movilidad. Vinicio Farinango, adelante con tu reporte. Gracias Jorge, en efecto nos encontramos en la Empresa Pública de Movilidad, donde ha iniciado ya la revisión técnica vehicular. Para conocer más de este proceso estamos con el ingeniero Luis Puma, quien nos va a dar a conocer este proceso. Muchas gracias, buenos días. Sí, efectivamente iniciamos el proceso de revisión vehicular desde el primero de julio para poder acceder al servicio. Primero tenemos que agendar un turnito en la página de la Empresa Pública de Movilidad, justamente cancelar los valores correspondientes a lo que es revisión técnica y sticker de revisión. Agendar el turnito y con el turno presentarse el día y la hora señalada. Ahora, usted una vez que llega a las instalaciones de la empresa, nosotros coordinamos su ingreso, verificamos la hora del turno, chequeamos, hacemos un control de bioseguridad, controlamos la temperatura, valores de pagos, desinfectamos el vehículo e ingresamos acá a los patios de la revisión vehicular. Una vez que se encuentra acá, direccionamos al usuario para que se acerque a la ventanilla de ingreso de documentos, en la cual el conductor o el propietario debe entregar la matrícula, los pagos correspondientes y el turno. Con eso, ingresamos al sistema e imprimimos una orden de trabajo. Con esa orden de trabajo, nosotros procedemos a pasar el vehículo por la línea de revisión. El proceso de revisión en sí consta de tres etapas que están divididas, sección 1, sección 2, sección 3. En la sección 1, nosotros tenemos la medición de los gases, la medición de las luces y la medición de los ruidos. Adicional, se revisan defectos visuales que el vehículo puede tener, como pueden ser llantas en mal estado, faros rotos, cinturones de seguridad, botiquín, triángulos y el extintor. Finalizado la revisión en la sección 1, accedemos a la sección 2, en donde tenemos el detector de holguras, en donde el revisor internamente revisa el vehículo por debajo, con la ayuda del equipo. Revisa fisuras, fugas de aceite, juegos excesivos en terminales de dirección, en rótulas de dirección. Una vez terminado ese proceso, ingresa a los defectos encontrados y se dirige a la tercera sección. En la tercera sección, nosotros tenemos el banco de suspensión, el frenómetro y el alineador de gases. Esas pruebas son netamente mecatrónicas que las realiza el equipo. Finalizado el proceso de revisión, finalizamos la placa, dicho así, y automáticamente se imprime los resultados. Para eso tenemos igual una ventanilla que es de entrega de resultados. Ahí tenemos dos escenarios, prácticamente sería vehículo en estado aprobado o vehículo en estado condicional. Al estar aprobado, nosotros entregamos un adhesivo en el que identifica que el vehículo con la placa del vehículo se encuentra aprobado y dirigimos a las oficinas de matriculación. Y en el caso de estar en estado condicional, imprimimos los resultados e indicamos al usuario qué tiene que corregir, arreglar. El usuario dispondrá de 30 días para volverse a presentar, corrigiendo los defectos, agendando un nuevo turno. Los turnos serán agendados aquí en la empresa pública de movilidad. ¿Alrededor de cuántos turnos se está atendiendo a diario? Actualmente estamos atendiendo 128 turnos cada cuatro minutos. Esta es la información que hemos podido receptar acá en la empresa pública de movilidad. Continuamos en Estudios, Jorge. Muchísimas gracias Vinicio por ese completo informe. Recuerde que la revisión vehicular es un requisito para poder seguir con el proceso de matriculación. En caso de que el vehículo requiera algún ajuste, el usuario tiene un mes de plazo para realizarlo y culminar la matriculación de su automotor. Continuamos con más información. Una vez que se tiene aprobada la revisión técnica vehicular o RTV, el vehículo puede continuar con el procedimiento para la matriculación vehicular. De acuerdo al calendario modificado por la emergencia sanitaria. Veamos el informe. Una vez que la empresa de movilidad presentó su plan de contingencia para iniciar a operar dentro de la nueva normalidad por la pandemia del COVID-19, el primero de julio abrió sus puertas para atender a los usuarios. Nosotros hemos iniciado ya las labores que nos corresponden como Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe a partir del primero de julio, acogiéndonos sobre todo en lo que respecta a revisión técnica vehicular y matriculación, a la calendarización respectiva que fue emitida mediante resolución de la NT, en la cual, bueno, primero dispone de que los procesos de revisión técnica vehicular se deben reiniciar y lo hicimos en vista de que iniciamos el primero de julio de acuerdo a la calendarización hecha cuando se inicia el semáforo amarillo en el mes de julio, como había mencionado. Se están manteniendo todos los protocolos de bioseguridad. En el ingreso tenemos nosotros del guardia quien toma la temperatura a todos los usuarios que ingresan acá a la empresa. Tenemos también un lugar en donde las personas pueden lavarse las manos y ponerse el gel para el ingreso. Tenemos especificado el distanciamiento señalizado aquí dentro de las instalaciones y todo el proceso básicamente lo realizamos con toda la seguridad del caso para evitar cualquier inconveniente. Por la declaratoria de emergencia sanitaria, se habilitó un calendario con los rezagados de los meses anteriores. En julio se matriculan los coches cuya placa terminan en los números 6, 2, 3, en agosto 7, 4, 5, en septiembre 8, 2, en octubre 9 y 3, noviembre 0 y 4 y en diciembre 5 y rezagados. Estamos ahorita con la calendarización de acuerdo al cronograma que establece la resolución desde el mes de julio. En este momento se están atendiendo las placas 3, 2 y 6 en este mes. El proceso de matriculación consiste básicamente en que el usuario debe obtener un turno por la página de la empresa o acercarse acá a la empresa de movilidad para obtener su turno. El turno es gratuito, hay que mencionarlo esto ya que la ciudadanía tiene que saber que el turno es absolutamente gratis. Una vez que obtienen el turno deben hacer los pagos en el banco, en cualquier entidad bancaria, el pago de matrícula. El pago correspondiente a matrícula, si tiene citaciones, sanciones. Entonces, estos valores les salen ingresando a la página de la CRI. Una vez que tienen cancelados estos valores y con el turno en la página de la empresa, tienen que acercarse a cancelar los valores de rodaje, sticker y revisión técnica. Y lógicamente luego a venir el día y la hora en que le toca el turno para que el vehículo pase la revisión técnica vehicular. Los requisitos para poder matricular los vehículos están en la página web y deben ser llevados para su verificación en la empresa de movilidad. La ciudadanía puede acceder fácilmente a los requisitos desde la página de la empresa o acercarse a la empresa al módulo de información en donde se le dará toda la información acerca de los requisitos o a la línea telefónica que también pueden hacerlo para que el funcionario le indique cuáles son los requisitos para cada uno de los procesos. En caso de que exista alguna novedad con los documentos, existen alternativas. La recomendación es que previo a venir al proceso, verifiquen que estén hechos todos los pagos y todo el proceso, ya que suelen llegar ya con el turno y recién en ese momento van a hacer los pagos y ya les cogen. Entonces, eso nos demora el proceso de revisión técnica. Entonces, previo a ingresar el vehículo a la revisión técnica, deben tener cancelados todos los valores, tanto de matrícula como de rodaje, sticker y revisión técnica. Con todas las medidas de bioseguridad se inicia el servicio de matriculación vehicular en la empresa pública de movilidad Cayambe. Recuerde, agendar su cita en la página web. Alrededor de 110 personas se están atendiendo al día. Se emiten 129 turnos por el sistema, pero sí hay un porcentaje de excepción, o sea, no vienen todos los vehículos que toman el turno. Aproximadamente en estos días se han hecho entre 100 y 110 vehículos viajes. A partir de la pandemia se han buscado alternativas de movilización segura. Una de las mejores, de acuerdo a las autoridades nacionales, es sin duda el uso de la bicicleta. Y para fomentar que los cayambeños usen masivamente este medio de transporte, se han tomado decisiones como ampliar la ciclovía. Veamos un reportaje al respecto. La ciclovía es la mejor alternativa para una movilización en la ciudad. Y cómo es un medio de transporte individual previene el contagio del COVID-19. Nosotros como Seguridad Vial hemos tomado en cuenta las instrucciones precisas que nos dio el COE nacional, el COE cantonal. Y por tanto, en todos estos tres meses de pandemia, hemos promovido el distanciamiento con una señalética que está en todo el cantón. En las parroquias hemos señalado, en las juntas parroquiales, en los edificios de las juntas parroquiales, en los centros de salud de cada parroquia y en algunas instituciones públicas de las parroquias. Aquí en Cayambe, por supuesto que es mucho mayor el trabajo en razón que las instituciones públicas son mayores. Por ejemplo, en todo lo que es el área financiera. En nuestro cantón, la ciclovía tiene seis kilómetros. Nace en la parroquia de Juan Montalvo. Atraviesa la ciudad de sur a norte por las principales vías hasta llegar al puente del río Pulubí en la parroquia de Ayora. La verdad creo que ahora en estos momentos de esta pandemia creo que es importante y hemos visto que en todas las ciudades sobre todo están haciendo las ciclovías, que es muy importante porque todo el mundo se moviliza en las bicicletas, a sus trabajos y sobre todo para también no tener más contagios. Creo que es muy importante eso. Felicitar también por esta ciclovía que la están ampliando y también decir a los ciclistas, peatones, a los automatores también que tengamos el respeto mutuo. Tenemos que respetarnos para que todo esto funcione porque si no hay respeto creo que no estaría bien esto. Por la emergencia sanitaria, la ciclovía se amplió a lo ancho para brindar más seguridad a los ciclistas que usan a diario esta alternativa. Se ha visto mucho que se ha incrementado el andar en bicicleta, sobre todo porque evitan estar en contacto con otras personas, tratar de no contagiarse y eso ayuda mucho para cuidarnos entre todos y tener ese distanciamiento. Hay muchas personas aquí que tienen que ir a sus trabajos y que más que aprovechen por no contagiarnos y por salud. Creo que el deporte, el salir en bicicleta o caminar hace muy bien y que más que hay este tipo de apoyo también en el haber la ciclovía que va a ayudar también a generar a que salgan en bicicleta también. A diario la ciclovía es usada para trasladarse a sus labores o para otras actividades. Sí, creo que para que todo esto funcione tenemos que tener una cultura de respeto de todos, no solo de los automotores. Hemos visto que también las personas que andan en bicicleta no respetan las señales de tránsito, abusan también de ir muy abiertos hacia la derecha. Entonces creo que todo eso, para que todo esto funcione todos tenemos que tener el respeto y así va a marchar todo esto bien. Creo que aquí tenemos que irnos familiarizándonos con este tipo de ciclovías, la gente, todo lo mismo y va a ser una gran ayuda para toda la gente aquí en Cayambe. La nueva normalidad a raíz de la pandemia del coronavirus impulsa el uso de la bicicleta para evitar contagios en la ciudad. La administración del Magister Guillermo Churuchumbi en sintonía con esta alternativa, amplía la ciclovía para el uso de todos los cayambeños. Ayuda mucho a la salud, el hacer deporte, no solo el ciclismo. Y nos ayuda mucho para tener una mejor salud. El tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y nosotros como cayambeños también tenemos que cambiar con nuevas actitudes, con nuevas formas de vivir en la cotidianidad. Por eso invitamos a la ciudadanía, menos aglomeraciones, menos concentración de la gente y menos contagio. Y ahora podemos hacer el uso de la bicicleta, caminar a pie para una descontaminación ambiental y sobre todo cuidar a la madre naturaleza en estos tiempos de crisis económica y de crisis ambiental. La pandemia desatada por el COVID-19 a nivel mundial ha puesto en alerta a todos los sistemas, incluso los de circulación vial. Obviamente sistemas que tienen un gran impacto en la población, pues en otras ciudades y países este ha sido un foco de contagio. En nuestro caso, acciones tomadas a tiempo con las directrices del COE cantonal han evitado que el transporte público se convierta en epicentro del contagio. Para saber más de las actividades que se han realizado desde la empresa de movilidad, le doy paso al alcalde Magister Guillermo Churuchumbi. Alcalde, le escuchamos. Continuamos con el programa Nuestras Voces del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del municipio de Cayambe. Nos encontramos con el ingeniero Agustín Novoa, gerente de la empresa de movilidad del Gobierno Municipal de Cayambe, con quien igualmente vamos a conversar sobre las distintas acciones que hemos venido desarrollando durante la emergencia sanitaria. Creemos que es importante dar a conocer las acciones de trabajo que hemos venido haciendo a través de la empresa de movilidad. Bienvenido. Cuéntenos para nuestros amigos que están en televisión. Señor alcalde, buenos días. Un saludo cordial a toda la ciudadanía del Cantón Cayambe. Bueno, sí, señor alcalde, a través de las diferentes disposiciones que se ha dado, el COE Nacional, el COE Cantonal, el cual usted acertadamente dirige, se han emprendido acciones muy rápidas desde el inicio de esta emergencia. Y es así que a partir de esa fecha nosotros actuamos inmediatamente, es decir, que iniciamos el 21 de marzo con la desinfección de los vehículos del transporte comercial, tal como lo dispuso la ENT también, es decir, este sector donde están las camionetas de alquiler, los taxis y el transporte escolar e institucional. Entonces, lo hemos hecho en el terminal terrestre con dióxido de cloro. Cómo están empleando en la ciudad de Quito, de tal manera de que no causemos un daño ni en la parte exterior ni en la parte interior del vehículo. Se han hecho aproximadamente, ya estamos bordeando los mil vehículos que se ha hecho esta desinfección. Y también el 25 de marzo iniciamos con la desinfección en los cinco puntos de acceso al Cantón Cayambe, es decir, en Azcázubi, Cusubamba, en el sector de la vía Atavacunda, en Granobles, en el Redondel de Cajas y también en el sector de Llanos de Alba de Olmedo. Iniciamos con esa desinfección. Hasta el momento se han desinfectado 173 mil vehículos, señor alcalde, y de igual manera nuestros técnicos, porque ya que no tenemos agentes de tránsito todavía, con los técnicos que son ingenieros, tecnólogos, unos en transporte, otros en electromecánica, en fin, nos han colaborado y están haciendo igual el chequeo de salvoconductos en ocho puntos del Cantón Cayambe, en cinco puntos, los cuales ya definí, y también en el sector de Kangawa, en el sector que hay del peaje, y también en el centro de la ciudad, sobre todo, porque de acuerdo a cómo actúa este virus, debemos hacer un trabajo especial en las zonas de mayor aglomeración. Entonces, en ese sentido, en todos estos puntos, lo hemos hecho desde muy temprano, máximo cinco y cuarto de la mañana, hasta dos y media del día, donde empieza ya realmente a disminuir el flujo de personas y de vehículos también. Entonces, en ese sentido, hemos hecho el chequeo de salvoconductos, igual se ha chequeado hasta la fecha 83 mil vehículos, en donde se ha evidenciado, bueno, un porcentaje de ellos, un 5% que no ha cumplido salvoconductos, que ha sido debidamente con la policía sancionado. Y también hemos estado, de aquí desde hace dos semanas, en un chequeo permanente de la temperatura en estos cinco puntos. Habíamos iniciado, hace algo más de un mes, el chequeo en los accesos de Quito, en los dos accesos de Quito, pero actualmente estamos haciendo el chequeo en los cinco puntos, gracias a la colaboración de la empresa privada, obtuvimos estos cinco termómetros adicionales infrarrojos, se hace el chequeo de temperatura, y se evidencia a través de eso qué es lo que está pasando. En todo caso, ha habido, no ha habido más que dos hasta ahora situaciones, el protocolo se ha activado con el mismo Ministerio de Salud Pública, en donde están listos los diferentes centros de salud de las parroquias, para que el ciudadano que sea detectado con una temperatura mayor a 37.5 grados, se le derive a estos centros médicos, y hemos estado chequeando, al menos en estos dos casos, que se haga el protocolo respectivo, para con esto también proteger a nuestra ciudadanía. Entonces, así iniciamos, señor alcalde, y hay otras acciones también que las podemos comentar. Es importante destacar a la ciudadanía, es decir, que la empresa de movilidad permanentemente ha realizado los trabajos de controles, de fumigación, pero sería importante también que nos cuente cuáles han sido los principales problemas que encontramos con los vehículos o con los peatones acá en el Cantón Cayenne. Bueno, realmente, a veces lo toma la ciudadanía como que es una cuestión de simplemente molestar, pero, claro, cuando se le explica, a veces hay personas que es por su seguridad, que esto lo hacemos, obviamente, el virus en la carrocería de los vehículos está comprobado que dura de tres a cuatro días y mucho más los vehículos pesados que han tenido un flujo vehicular casi normal en vista de que tienen que surtir alimentos, medicinas, es decir, toda esta cadena de productos que son fundamentales para subsistir. Entonces, obviamente, que eso sirve y sirve de muy buena manera porque así se salvaguarda al ser un vehículo, una herramienta de trabajo. Entonces, se les explica eso y automáticamente la ciudadanía entiende y más bien felicita de que se haya hecho esta labor. Entonces, en ese sentido, bueno, también cuando se chequea salvoconductos, obviamente, hay personas que han hecho mal uso de su salvoconducto. Hemos tenido en un principio una etapa de socialización, luego han venido obviamente las sanciones, pero en todo caso, a la final, la ciudadanía sabe que con estas medidas es para protección de todos. Entonces, en ese sentido, seguimos trabajando, señor alcalde. Por otro lado, también quisiéramos informar a la ciudadanía, no se olvide que nuestro gobierno, nuestra empresa, de forma participativa vamos tomando decisiones y para la cual hemos elaborado con la participación del transporte un plan de contingencia. Sería importante que nos cuente en qué consiste el de plan de contingencia de la empresa de movilidad. Sí, señor alcalde, quisiera mencionar antes de esto que todas las medidas que se ha tomado en todos los campos y a través de las direcciones por su disposición ha servido para que Cayambe sea uno de los cantones sin embargo de que somos de una población medianamente, estamos entre la población mediana del país, sin embargo, los casos son bastante bajos. Iniciamos al mismo tiempo que Rumiñaui y Mejía que son cantones muy similares y sin embargo tienen 10 veces más de contagiados. Entonces, todas estas medidas han servido para que vayamos controlando el que se propague menos del virus. Entonces, obviamente, también el haber tomado la decisión de cercar el sector del mercado diario y de estos grandes supermercados que existen ha servido para que se evite las aglomeraciones. Entonces, también nosotros hemos desarrollado este plan de contingencia el cual fue debidamente socializado con todas las operadoras del transporte, incluso con la ciudadanía que en ciertos espacios se ha definido que había que hacerlo. Lo hemos hecho y este plan de contingencia ha estado enfocado en tres programas, el uno que es con respecto a la ciclovía y peatonización, el otro el transporte público y el otro el transporte comercial. Entonces, con respecto a la ciclovía y la peatonización, a través de un análisis con los técnicos definimos que había que ensanchar la ciclovía porque en las dimensiones que estaba ya señalizada hablemos de dos metros la norma técnica habla que debe contemplar mínimo dos cincuenta metros para que haya la suficiente comodidad. Hemos evidenciado que el transitar en bicicleta ahora es muy normal entonces tomamos la decisión de ensanchar lo hemos hecho a tres metros la vía en la calle Rocafuerte Sur es decir desde el estamos trabajando desde la desde la Córdoba Galarza hasta la calle Bolívar y ahora se evidencia que el ciudadano que transita en bicicleta lo hace de muy de muy buena manera en buenas condiciones han felicitado el día domingo estuvimos haciendo controles y pusimos una persona que evidencie cuántos ciclistas transitaron en este en esta en esta sección de la calle Rocafuerte y en cuatro horas transitaron 419 bicicletas señor alcalde que eso es muy bueno refleja que cada minuto aproximadamente dos bicicletas transitan por la ciclovía entonces vemos que ha sido una medida muy adecuada y por lo tanto también como está contemplado en el plan de contingencia se va a peatonizar la calle Rocafuerte desde la calle Bolívar hasta la calle Independencia y también hacer continuar con el trazado de la ciclovía para que de esta manera evitemos otra cosa que es muy evidente ante la ciudadanía que es el el flujo excesivo de personas obviamente por las condiciones hacer una vía muy comercial y ser bueno las las veredas son angostas entonces eso hace que haya un contacto muy cercano y eso podría hacer que también se esté exponiendo a un posible contagio por lo tanto al ser peatonizable tener el espacio de la ciclovía y hay un más amplio espacio para que circule la ciudadanía de tal manera que va a haber el debido distanciamiento social estamos trabajando en la señal ética igual para el distanciamiento lo hemos hecho en hospitales centros médicos en las instituciones financieras ayer en la tarde lo hicimos en el mercado diario tanto en su parte exterior como en su parte interior vamos a trabajar igual en las diferentes paradas de los buses de transporte urbano en las diferentes paradas de transporte comercial para que haya el distanciamiento y se cumpla con esta normativa que debe ser obviamente en beneficio de la protección de los ciudadanos igual está contemplado pues cuando tomemos un taxi o una camioneta de alquiler el que se implemente y así lo han hecho casi estamos de un 90 95% ya que lo han implementado las operadoras las láminas o mamparas de protección entre el conductor y los usuarios no se olviden que máximo dos personas este transporte de alquiler pueden llevar en el caso de camionetas doble cabina taxis la camioneta de cabina siempre tendrá que hacerlo solamente con una persona pero siempre habrá este aislamiento para que no haya un contacto directo por demás está decir que habrá las medidas de bioseguridad de la provisión de alcohol de gel y el mismo cobro el mismo cobro se hace a través de un orificio en donde en el protocolo consta que se debe desinfectar incluso el dinero entonces en ese sentido como digo ya está un 95% en unos días más hemos dado un espacio de tres días más tenemos un reglamento ya que vamos a poner en consideración del directorio para que se aprueben sanciones también señor alcalde porque obviamente ya ha habido una etapa de socialización y obviamente para implementar hay que hacer esto para que no se incumpla entonces más bien pedimos a la ciudadanía que por su protección emplee cuando se tenga que hacer estas operadoras legales que existen en el cantón Cayambe de lo contrario la exposición a utilizar cualquier vehículo que esté a lo mejor entre comillas lo que se dice pirateando están exponiéndose a un posible contagio entonces en esto también señor alcalde está definido así por último en el transporte público en vista de que algún momento tendremos que salir a lo que es el semáforo en amarillo se ha dispuesto ya de que cuando salgamos de esta situación los vehículos del transporte urbano tendrán que funcionar a un 30% de su capacidad hemos socializado de la debida manera se está tomando se está tomando ya las precauciones desde ya están empezando a colocar en los asientos donde no pueden sentarse las personas una información para que sepan que no pueden utilizar ese asiento entonces en ese sentido también las demás medidas de bioseguridad inherentes también están presentes y como digo está está definido que el ciudadano que utilice el transporte urbano el transporte público tanto en sus paradas tendrá que respetar el distanciamiento social como dentro de los vehículos también entonces se van a hacer los controles respectivos para que se dé esto todo como digo en beneficio de la protección de la ciudadanía señor mire hay varias acciones varios proyectos y programas desde la empresa de movilidad no se olvide que en el tema de ciclovía empezamos hace más de tres años y vemos que en estos tiempos de pandemia están útil para mantener el distanciamiento y por lo tanto tendremos menos contagios del COVID-19 por primera vez en Cayambe vamos a identificar calles para el tema de la peatonización nosotros estamos pensando en el distanciamiento social prioridad personas que caminen a pie o en bicicleta y si camina se va usted en bicicleta o camina a pie es mejorar la salud reducir los impactos ambientales y sobre todo nos permite evitar el contagio por supuesto estamos en el tema del transporte también que la ciudadanía haga uso de transporte seguro pensando en el bienestar de su familia en el bienestar de nuestra ciudadanía así es que desde la alcaldía desde la empresa de movilidad estamos muy interesados en proteger la vida de todos los callambeños y callambeñas palabras finales para terminar en nuestro programa si señor alcalde bueno nosotros también en conjunto siempre con el equipo del municipio de callambe las diferentes direcciones incluso con los agentes municipales hemos estado también colaborando tal como se dispuso en el cohe cantonal de que haya la suficiente coordinación entonces en ese sentido también se ha estado vigilando el distanciamiento social de las personas se había definido de que no puede andar más de dos personas en eso queremos siempre manifestar de que se respete esa medida se ha evidenciado por fortuna al menos en el centro de más aglomeración de la ciudad que si se respeta un buen porcentaje el uso de mascarillas pero creo que siempre hay que tener pendiente que esto del uso de la mascarilla tiene que ser permanente al salir que lo hagan siempre que tenga que hacerlo por motivos de alimentación de medicinas no más mientras más se pueda todavía tenemos que quedarnos en casa entonces en ese sentido incluso señor alcalde hemos colaborado porque muchas veces en algunos sitios han hecho mini mercados ocupando las aceras en eso también siempre estamos acuciosamente diciendo a las personas que ocupen su lugar de espacio que es de la puerta hacia adentro vamos a seguir colaborando para que no se den estos casos y evitar también así unos puntos que también pueden ser de contagio y que no se esté exponiendo a la gente en todo caso es lo que puedo informar muchas gracias señor alcalde muy bien eso han sido las acciones las disposiciones habrá un reglamento para incentivar pero también para sancionar a los peatones a los ciclistas y a todo el transporte esta es una responsabilidad de ustedes y desde el gobierno municipal regresamos con más información ha sido un verdadero gusto estar junto a ustedes recuerden que debemos usar mascarilla lavarnos las manos mantener el distanciamiento social y en lo posible no salir de casa esperamos sus sugerencias y comentarios a nuestros canales digitales la página web www.municipiocayambe.gov.es en facebook nos encuentran como gadip municipio de cayambe y en twitter arroba gadip cayambe los esperamos en una próxima emisión del programa nuestras voces nuestras voces un espacio para conocer más de nuestra gente te esperamos en nuestra próxima entrega hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!